Hay noticias tristes que no nos gustaría estar informando como medio de comunicación, pero es importante entregar el apoyo también a las familias que más lo necesitan, sobre todo en momentos de dolor. En esta oportunidad vamos a conversar con Dania, quien quedó prácticamente desolada luego que hace unos días atrás su pareja, con quien tenía una relación de hace más de 13 años, falleciera en un accidente de tránsito. Pide justicia también en esta oportunidad, porque la persona que generó este accidente de tránsito, de alguna manera se la llevó bastante limpia, como muchas personas en este país. Pero para entregarles más detalles sobre este triste hecho, vamos a conversar con Dania, que nos va a contar un poquito más de detalles. Buenas tardes, Dania. Gracias por conversar con Canal 2 y Radio Chile en FM. Bueno, contar un poquito más o menos del contexto, la fecha del accidente y cómo transcurrieron los hechos. Bueno, todo esto pasó en la madrugada de viernes para sábado. Sergio iba como todo, casi día viernes, casi todo día viernes o en la semana iba mucho, iba casi tres veces por semana a la Vega Central para comercializar sus limones, naranjas con su primo, Ismael, que tenían una pyme entre ellos dos. Vendían a los feriantes de allá de Santiago. El Sergio, muy muy trabajador, era trabajador eventual, entonces de repente había turno, de repente no, entonces era como nuestro segundo ingreso, porque igual por tema de mis hijos, a mí me complica mucho el tema de salir a trabajar como con contrato y con horarios. Entonces, él ese día, después del turno del puerto, que salió el día viernes, llegó a la casa a las 11 de la noche, reparó su ropa y se fue como cualquier día. Sí, fue así. Se fue como cualquier día y se fue bien contento, porque él estaba, ese día fue a juntar platita, porque teníamos que pagar el juego inflable de mi hijo mayor para el día sábado. Aparte, ese día íbamos a dar la información a nuestros amigos y familiares que no íbamos a casar en diciembre. Entonces, estaba bien contento, se fue, se despidió y de ahí como a las más o menos dos de la mañana, yo me encontraba inflando globos con mi cuñada. Estábamos preparando todo para el otro día, armando las bolsas y llaman a mi otra cuñada, sentimos que la llaman por teléfono y nos dicen que los dos chicos habían tenido un accidente grave, pero no habían dicho qué tan grave. Entonces, yo me dirigí a la mamá, a la casa de la mamá de primo de Sergio, que vive casi al frente mío, de mi casa, y para saber más información, qué había pasado, y en ese preciso instante que yo estaba ahí, le dieron la información a la mamá de Ismael que su hijo había fallecido. Ahí yo no tenía idea de Sergio, me desplomé, estaba mal, mal, mal. Me dirigí a mi casa para, porque la verdad no quise consultarle más a ella, porque estaba mal. Entonces, yo me fui a mi casa y llamé a algunos amigos para ver si podían ayudarme a recopilar información de qué había pasado, dónde, porque yo estaba bloqueada en ese momento. Y ahí fue cuando me dieron la noticia, que Sergio también había fallecido en el lugar. Y eso, más que nada. ¿Qué información maneja de la persona que generó este accidente en el que iba Sergio y con su primo? Bueno, la información que manejo es que el tipo es de Santiago, que también es parte de la gerencia de LACH, que pagó fianza para salir en libertad condicional, perdón, libertad, y de 5 millones, pagó 5 millones para quedar libre, sin arraigo nacional, con peligro de fuga inminente. Pero gracias a las gestiones y a la visibilización del caso y la gestión de la abogada que tenemos como familia, el tipo está detenido nuevamente, pero no se sabe por cuánto tiempo pueda volver a estar libre, porque es una persona con una clase social alta, con influencia. No se sabe. Yo estoy dando a conocer lo que más puedo este caso, por si este tipo sale libre, porque siempre se sabe que la justicia siempre es para los pobres, no para los ricos. Entonces yo por eso estoy tratando de hacer visible lo que más puedo este caso, aparte que el tipo estaba en estado de ebriedad. Él perdió el control de su Mercedes Benz en carretera y impactó a los chicos por detrás y lo hizo que se dispararan de la calzada. Los chicos que iban a trabajar, los chicos eran súper sanos, manejaban bien, iban con sus limoncitos, incluso todavía sus limones están repartidos por la carretera y las cajas. Sergio te dejó con dos hijos, ¿qué edades tienen tus hijos y también saber que es un momento difícil, pero ya están analizando quizás algunas terapias, psicología, quizás para ayudarlos? Claro. Sí, Sergio me dejó con dos niños de 11 y 5 años. Ahora estamos recibiendo apoyo por parte de la delegación provincial para un tratamiento psicológico de los niños, sobre todo, y mío. Yo estoy viendo de forma particular psicólogo y psiquiatra, porque igual esto fue un impacto súper fuerte y fue algo inesperado de la nada, entonces no ha sido fácil, sobre todo porque tengo que estar luchando por algo que debería ser normal en Chile, que se haga justicia. Yo debería estar viviendo mi duelo en mi casa, no estando preocupada si el tipo va a salir libre o no, si se va a arrancar o no. Y eso, eso más que nada. ¿Están trabajando tú con una abogada por el momento? ¿Le han notificado si es que quizás en algún momento tienen que haber algún juicio, por ejemplo, entregar declaraciones, pero al momento no cuentan con esa información? No, lo que tenemos entendido es que la investigación tiene un plazo de 90 días, después de 90 días se va a hacer el primer juicio. Igual este es un proceso largo, porque primero se ve el tema de lo penal, después lo civil. Así que ahí estamos en espera, esperando que se haga justicia y que esta persona pague con cárcel y indemnización también, porque Sergio era mi apoyo en todo aspecto, en todo, en todo aspecto. Nada me va a devolver a Sergio, pero por último se necesita el apoyo porque mi hijo mayor, al tener TEA, necesita tratamientos y terapia que no necesita otro niño. Entonces, y eso, eso. ¿Dania, tú has tenido quizás la ocasión de juntarte con esa persona que generó el accidente o alguien de su familia, o principalmente han manifestado quizás remordimiento por lo que generaron? No, nada. No he tenido ninguna respuesta de la familia, ni de la entidad, de la empresa, ni una disculpa, ni un correo. Es más, el sujeto, después de que, de todo el tema, él fue a buscar su vehículo, como si nada, la comisaría se devolvió. En el momento del accidente, la parola de Ismael me informó, porque ella estuvo en el momento, ya llegó casi al instante allá, y ya me informó que el tipo hizo burla de la situación, que decía que no había hecho nada y estaba completamente borrado. Entonces, igual. Bueno, Dania, aprovechar este último minuto, hacer un llamado quizás a las autoridades, para que tomen quizás carta en el asunto, para que te puedan seguir ayudando también en este caso. Sí, claro. Eso, le quisiera decir a las autoridades, que se pongan la mano en el corazón, que por alguna vez, nos miren a nosotros los pobres, porque siempre, la justicia es para el pobre, no para el rico. Y los juzguen por la calidad de delito que hizo, por lo que hizo, porque dejó dos niños huérfanos, dejó una familia, dos familias destrozadas. La mamá de Ismael también, era su hijo mayor, su hijo menor tiene también TEA, era su brazo derecho, nos dejó destrozados. Entonces, que se juzgue por eso, por el daño, no por su dinero, ni por quién es. Y eso. Muchas gracias, Dania, por tu testimonio. Ya, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el testimonio de Dania, esta madre, quien quedó ahora con sus dos hijos, uno de 11 y uno de 5 años, luego de este accidente, que finalmente terminara quitándole la vida a su pareja, con quien pensaban ya en diciembre de este año, concretar esta relación de 13 años y casarse. Una historia que muchas veces se repite en nuestro país, y que es lamentable, en donde se vulnera también la justicia, con las personas que quizás tienen más poder que otras, y quedan en libertad, con una fianza como dice, Daña, de 5 millones. 5 millones no le va a doler a su esposo, ni al primo de su esposo. Es por eso que empatizamos con el dolor, y le enviamos también las condolencias, y todo el apoyo que necesiten ellos. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2, y de Radio Chilena FM.